Realmente cuando volví encontré muchísimas cosas debido más que todo a la problemática del agua, de todo lo que está ocurriendo, las napas, lo que pasa en las calles, la cantidad de lluvia. O sea, un problema muy grave que, bueno, se está trabajando muchísimo, que a veces el municipio es desbordado por todas las situaciones que están ocurriendo. Las perspectivas no son tampoco muy buenas en cuanto a la lluvia. Nosotros ayer hubo una reunión aquí en la Sociedad Rural, el personal del ministro de Agricultura, más todo el personal del gobierno de la provincia, y bueno, se planteó toda la problemática que hay, el por qué, lo que puede pasar de acá en marzo a abril. O sea que es un problema muy grande, que no lo tiene únicamente Maquena, sino que lo tiene muchísimas poblaciones y zonas. Y bueno, entonces hay que trabajar bastante unido y ver qué es lo que se puede hacer y tratar de cubrir la demanda del vecino, que es muchísima. Yo estoy viendo todos los reclamos que hay, las necesidades, los problemas. Y bueno, uno va tratando de cubrir, teniendo en cuenta la maquina que hay, el personal que tenemos, justo en enero donde hay muchísima gente de vacaciones. O sea, se presenta un combo, ¿no es cierto?, bastante grave, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la situación que estamos pasando. Y bueno, a veces la gente se enoja por los reclamos, porque no llega, pero uno va tratando, de acuerdo a la capacidad de trabajo, de maquinaria, de personal, ir cubriendo, ¿no es cierto?, las distintas facetas, ¿no es cierto?, que tiene la ciudad. Quedó un camión encajado, ¿no?, un camión atmosférico. Y bueno, nosotros estuvimos allí en el lugar, porque bueno, ya es una nota que ya hicimos y que se les daba a ese lugar, hasta tanto puedan estar los piletones. ¿Cómo está ese tema?, ¿qué plazo?, ¿cómo sigue? No, ahí los plazos son a corto plazo. O sea, se está trabajando, desgraciadamente las napas están tan altas, que sí, el cambio se enterró, nosotros estamos trabajando ahora, para tratar de implementar otro sitio, así anda la gente de Obras Públicas y del Corralón trabajando en esto, calculo que en muy poquitos días se va a solucionar ese inconveniente. Hay también otras ideas ya para el futuro, ¿no es cierto?, de implementar piletones, o dónde pueden ir a volcar, pero eso va a ser más, es más o menos el mismo tema de basura, tener un problema urgente que tenés que solucionarlo ya, que es el camino. Y tener otro, también un problema, un lugar definitivo, dónde vayan a volcar, que ahí hay dos o tres alternativas que estamos trabajando. Así que, bueno, ya eso también se va a estar arreglado todo, pero obviamente el camino lo están trabajando para que cuanto antes se solucione ese inconveniente, que es bastante grave. Bueno, Luis, antes también de cerrar también esta charla, tenemos que preguntar también por el tema del hospital, cómo sigue el tema de salud, sabemos que siguen tratando de conseguir más médicos, hay uno que está allí en boca de toda una situación, también de uno de los médicos, bueno, cómo están con todo este tema, qué es lo que se ha hablado. Mira, en el tema de salud, esta lluvia también nos trajeron un problema adicional, lo que es el hospital, que es todo el tema techos, bueno, se llovió por muchos lados, se originaron bastantes problemas, nosotros ya comenzamos a reparar los techos ya la semana que viene, ya está la orden para empezar a arreglar todo el tema de techos del hospital, que bueno, si alguien estuvo que ir al hospital estos días pasados, vio, no es cierto, todo lo que nos estaba pasando, eso por un lado. Y en cuanto al tema de salud, bueno, seguimos trabajando a ver si se pueden conseguir médicos, cosa que es muy difícil, nosotros siempre estuvimos manejando con distintas alternativas, con el Ministerio de Salud de la provincia, hablando con los médicos aquí en Maquena, en enero también es otro mes complicado en esto, porque también hay gente que está de vacaciones, misma gente del hospital que está de vacaciones, pero bueno, tratamos, lo cierto, por todos los medios de ir cumpliendo con lo que se va presentando, es muchísima la demanda que hay, porque que se atienden por fin de semana 200 personas, es muchísima gente, yo siempre digo, no tiene que haber ninguna falla, pero bueno, a veces en 200 personas puede ocurrir que en 4 o 5 personas, no sean a tener 10 como corresponde, nosotros siempre estamos trabajando en eso, tratando de perfeccionar al máximo, el tema de salud es delicadísimo, el fin de semana prácticamente todo Vicuña Maquena pasa a depender del hospital, más la situación de las rutas, la situación que tenemos geográfica, cualquier accidente que ocurra, que pasó a las 2 o 3 días, caen en el hospital, se tiene que entrar a movilizar toda la gente del hospital, con ambulancias, o sea que bueno, se va haciendo un trabajo muy grande, y bueno, uno va tratando siempre de mejorarlo, es difícil, pero estamos abocados a eso, y obviamente vamos a ver si este año podemos llegar a lograr que venga algún profesional más, para hacer mejor atendidas las que la gente.